¿Qué tal amigos? Yo soy Beca C82 y esta es tan solo la primera parte de mi investigación sobre los cuellos blancos. ¿Cómo inició y por qué estos personajes todavía tienen relevancia hasta la fecha de hoy? Eso te lo voy a contar después de ver este video. En el año 2018 unos audios causaron indignación en toda la población peruana y es que Ángel Romero, el juez supremo, conversó con César Inostrosa de qué, preguntarle sobre qué. Escuchemos este audio. Hermano, un favor. Hace tiempo me comentaste sobre una sentencia que emitió tu sala con relación a un tema de violación en la cual la criatura creo que tenía 13 años, cerca cumplí 14 años. Eso generó que favorecieran al supuesto infractor o al supuesto agresor. ¿Te acuerdas de esa sentencia? Sí, sí, sí. Esa es la casación. El santa, el santa. Nuevas grabaciones difundidas por Panorama tienen como protagonista al suspendido vocal César Inostrosa, quien conversa con el juez supremo Ángel Romero sobre una resolución con la que se absolvió a un acusado de violación de una niña de 13 años. César, hermano, un favor. Hace tiempo me comentaste sobre una sentencia que emitió tu sala con relación a un tema de violación en la cual la criatura creo que tenía 13 años, cerca cumplí 14 años, eso generó que favorecieran al supuesto infractor o al supuesto agresor. ¿Te acuerdas de esa sentencia? Sí, sí, sí. Esa es la casación. El santa, el santa. Esa es la casación. ¿Tú serías tan amable de hacérmela llegar, hermano, por favor? Con todo gusto, por favor. ¿Ya? ¿Ya? El caso del que se habla en este audio ocurrió en Chimbote, donde un joven de 19 años fue acusado y condenado a 30 años por haber violado a una niña de 13. En sentencia, la policía informó que el examen del médico legista confirmó que la menor fue ultrajada. En un segundo audio, Indostrosa habla con su asistente y le pide que ubique la casación del referido caso. Hola, soy Indostrosa. ¿Cómo estás? ¿Yonatan? ¿Estás de la oficina? Sí, aquí estoy. Ya, escucha. ¿Tú sabes de la casación del santa, de la violación sexual? Ya, la... ¿Sabes de 30 años, de 18, 21 años? La 335, 2015. Exactamente. Ya, casación del santa, que yo soy ponente y expresidente vinculante. Sí, 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 claro. Ya, escúchame. Sáquete una copia y la llevas al despacho del doctor Ángel Romero. La decisión final fue modificar la pena impuesta de 30 años y reformarla a 5 años de pena privativa de libertad efectiva, en contra del acusado por el delito contra la libertad sexual, violación sexual presunta en agravio de una menor. El documento señala que la proximidad de la víctima a los 14 años es un elemento a tomar en cuenta para la reducción de la pena, por cuanto linda con el consentimiento válido, que ocurre a partir de los 14 años de edad. Hace unas semanas, un audio reveló como el juez Indostrosa presuntamente negocia una sentencia a un acusado de violación a una niña de 11 años. Es menor de 11, chicas, ¿no? ¿Qué es lo que está desflorada? ¿Pero quién le ha hecho eso? Ya, yo voy a pedir al estudiante Rodelo, ¿ya? Ya, ¿qué es lo que quieren? ¿Que le baje la pena o que lo declaran inocente? Precisamente por este audio, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables exigió el retiro de César Indostrosa como presidente de la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema. ¡Gracias! 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 Pero Ángel Romero no solo le consultó sobre el caso de la violación a la niña, no, sino que también le consultó sobre un tema escandaloso que sucedió en el 2018 de la ONP. Sí, más de 200 millones de soles. Veamos este video. ¡Gracias! Consulta indebida del juez supremo. Posible delito. No, se quita. Hermanito, ¿me llamaste? Sí, te llamé, hermano, porque estás ocupadito para que me des tres minutos de tu valioso tiempo, hermano. Quiero hacerte una consulta académica. Bajo la envoltura de consulta académica, el 31 de mayo pasado, un actual juez supremo irregularmente se interesó y preguntó sobre un delicado caso en curso que incluía 20 millones de soles de un investigado. Dinero congelado por la UIF y por la Fiscalía. Hermano, escúchame. Una persona obtiene lícitamente un ingreso profesional por honorarios, ¿ya? Ingresa esa plata a su banco, etcétera, a la transferencia bancaria, a todo, de su cliente. Y este señor realiza una serie de transferencias en base a ese dinero líquido a que se le entregó por concepto honorario. Entonces, hace una serie de transferencias a cada uno, dos, tres, cuatro personas. Y la Unidad de Inteligencia Financiera advierte, considera que son movimientos sospechosos y pide el congelamiento. Mi pregunta es la siguiente. El embargo tendría que ser por todo el dinero que él tiene que... Todo el mundo sabe que son el producto del lícito. O sea, ahí no hay eso, no está en discusión. Pero lo que dice que las transferencias hechas a terceras personas sí son... Configuran lavado de actividad. No, 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 no. A ver, hermano. El embargo, tú mismo sabes. ¿Cómo no? Sí, claro. El embargo, tú lo sabes, hermano. Que tiene prácticamente naturaleza procesal civil. Es un gran arma. El panorama ha detectado que Inostrosa respondía a la directa e insólita consulta del juez supremo Ángel Romero sobre el caso de corrupción y lavado de fondos del Estado más grande de los últimos meses. Los millones virlados a la ONP y lo que le tocó a su principal acusado. Los 20 millones congelados del abogado Hernán Manuel Costa Alba. No, porque, ¿qué cosa pasa? Porque, ¿qué cosa pasa? Cuando se discutió el tema del congelamiento, se dijo, señores, en todo caso congele el equilibrio de lo que ustedes dicen, que es transferencia, pero no me pueden congelar lo que es el origen lícito, todo. Pero el juez no hizo caso y la corte confirmó el congelamiento. De todo, o sea, de todo, de todo. O sea, lo lícito y lo eventualmente inquilino. Claro, ese es el abuso y el exceso que se cometen. Eso es lo que dice. Romero habla y conoce del caso al dedillo. A pesar que el 31 de mayo no había explotado ni se conocían esos detalles, se queja del congelamiento de los fondos que la fiscalía considera sucios y llega a hablar en primera persona del dinero en cuestión. Eso, inclusive, eso ha ido hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema ha hecho infundada la casación, o sea, le da la razón. Pero yo lo que digo es, hermano, pero si hay un monto lícito, ilícito, o sea, está acreditado, o sea, no hay duda alguna. Entonces, ahí viene lo que tú dices. Ya, el embargo, hermano, pues, pero por un monto... ¿El bloqueo? El bloqueo, hermano, es porque tú no puedes hacer nada, te inmovilizan, pues. Por eso digo, van a publicar toda la plata que yo tengo que de origen lícito, ya. O sea, van a publicar toda la plata que yo... El Supremo Romero Claudio parece abogado del acusado Hernán Manuel Costa. Dice lo que dicen sus abogados. No se debe compilar toda la plata de la cuenta, sino solo una parte de los 20 millones. Según Romero, como los abogados, todo es lícito. Por eso obtiene consejo de qué hacer de parte de nosotros. Por eso digo, van a publicar toda la plata que yo tengo que de origen lícito, ya. O sea, esa es una especie de... Afectación, el derecho de propiedad. Como una especie de confiscación. De confiscación, ¿me entiendes? En este caso hay que iniciar un proceso de amparo. Claro, eso es lo que yo digo también. ¿Por qué Romero, un juez supremo, consulta como si fuera el afectado? Si el que responde a la consulta advierte que se trata de un proceso en giro y en ese contexto absuelve la consulta orientando y dando algunas precisiones de criterio, eso amerita una investigación por patrocinio ilegal. ¿Patrocinio ilegal es el delito? Patrocinio ilegal. Me parece clarísimo desde el punto de vista para un fiscal, en el sentido de que tiene un caso para ir adelante en la investigación y probablemente plantear una acusación. Montoya señala que, ipso facto, aparte de la disciplinaria, ambos jueces, Inustroza y Romero, deben ser investigados por patrocinio ilegal. Está prohibido que cualquier funcionario, en este caso cualquier magistrado supremo, no puede estar haciendo gestiones, absolviendo consultas, que hace como las veces de una suerte de abogado de asesor. ¿Cuál es la magnitud del caso que consultaba el juez supremo Ángel Romero? Un caso fiscal de coimas y lavado, producto del dinero y regularmente entregado, de acuerdo a la ONP, a pensionistas y abogados. ¿Pero qué es lo que había pasado? La jueza Marta Inustroza había ordenado a la ONP pagar a los pensionistas, que estaban reclamando su dinero, pues 200 millones de soles. Y también esa misma jueza, Marta Inustroza, ordena que Manuel Costa Alba, abogado de los pensionistas, pues cobre una suma de 20 millones de soles. Ay, pero de esos 20 milloncitos de soles, fueron repartidos 750 mil por aquí, 750 mil por allá, 500 mil por aquí, y en fin, se hizo una repartija de lo que había preguntado el juez Ángel, ¿no? Al principio del video. Ay, al final dice, ay, me equivoqué, yo solamente quería hacerle la consulta a César Inustroza, pero después, bien que ya habían cobrado, ¿verdad? O sea, se descongeló ese dinero y todos cobraron su tajada. Qué bonitos los cuellos blancos. Como lo hemos visto, César Inustroza, pues, es un joyón. Este fugado, pues, tiene mucho pan por rebanar y mucho por investigar. Porque ha favorecido no solo a violadores, a políticos, abogados, etc. Y ha despalcado un montón de dinero en nuestro estado. Pero no te puedes perder los más nexos que poco a poco iremos desmenuzando a través de este canal. Un abrazo y conmigo será hasta el próximo video. Un abrazo y conmigo será hasta el próximo video.